Bienvenidos a La Ciudad es para ti, tu guía para descubrir los mejores planes de ocio en Madrid. Cada semana te proponemos películas, espectáculos, exposiciones y muchas otras actividades que no te puedes perder. Y comenzamos con cine. De la mano de los mejores productores y distribuidores del panorama nacional e internacional, te presentamos los estrenos más taquilleros de nuestra cartelera. ¿Quién eres tú? Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui, ¿hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y dos días. Hola a todos. Coño, mira por dónde vas, niñato. Bueno, tú de niñato, poco, que tienes ya que anárselo, guapos. Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que gilipollas. ¡Halco! El amor, papá, el amor, el amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta. Coge un micro, se caga la perra, empieza la guerra. Es que es muy difícil atacarse sola. Lo primero que tienes que hacer es dejar las drogas. Yo no tengo drogas, tío. Mi estupidez es natural. Este chico es un gilipollas. ¿Me lleváis a casa, porfa? ¡Pacta, polis! Yo soy Matusa, la edad no es excusa. Matusa, lena, abusa. ¡Tarco, la tope! ¡Cuál es mi nombre! Vístete como la edad que pone tu carnet. Pareces un pedrasta. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. Mochila de protones. Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los cazafantasmas se acabaron. Pues protesto, señoría. Se admite. Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el bordo. ¿Qué es? La pregunta es... ¿Qué contiene? Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te matas del susto. Podría producirse otra edad de hielo. Necesitamos la ayuda de todos. A trabajar. ¿Puedo ayudar en algo? ¡Meldys con uniforme! ¡Anda! Si hay algo extraño... Si hay algo raro... ¿A quién van a llamar? ¡Cazafantasmas! ¿Qué quieres? Somos los cazafantasmas. ¿Y te digo otra cosa? ¿Qué? Que me flipa cazarlos. Es que me flipa. ¡Atención! ¡Criatura alta morana y cornuda a las doce! ¡Atención! 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 ¡ del Valle de la Paz. Paz interior. Paz interior. ¡Fuera de mi playa, Manta Raya! Pan, por favor. Dim sun al vapor y salsa de soja que dé sabor. Así es que se me va, no me concentro. Tai Lung, soy muy fan. Cuando posee el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero del dragón. ¿Quién es esa? La más poderosa hechicera cambia formas. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa la camaleona? Te llevaré directamente hasta ella. ¿Ellos son un ejército? Pues tendremos que conseguir uno nosotros. ¿Qué lugar es este? Los mayores maleantes viven aquí. ¿Eres una delincuente? Parece sorprendido, no sé por qué. Cuidado con los fuegos artificiales, niños. Nadie limpia, nos hace cosquillitas. Ayudaros porque podemos derrotar a la camaleona. Juntos. Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacafru! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? Una galletita. Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres. ¿Cómo lo queréis? ¿Rápido e indoloro? ¿O lento y doloroso? Por fin un rival a tu altura, camaleona. No somos tan distintos, tú y yo. ¡Chacafru! ¡Aparta! ¡Que voy a reventarme a mí conmigo! Déjate llevar por la magia de los musicales. Elige el que más te guste y prepárate para vivir una experiencia inolvidable. México grande, libre, México, mágico, mundo nuestro. México, azteca, maya, México, centro del universo. México grande, libre, México, mágico, mundo nuestro. México, México, azteca, maya, México, centro del universo. Fruto del viento y la pasión de la lengua y la serpiente del hechizo ha nacido esta canción. Turno de tiempos, rumbo y fe de la piedra al sentimiento y es la infiesta de los dioses México. México grande, libre, México, mágico, mundo nuestro. México, azteca, maya, México, centro del universo. Cada exposición es una puerta a un nuevo mundo, la magia del arte, la cultura y la historia. Lugares donde sentir, disfrutar y divertirse. Welcome to a place where you can play, a place where you can bring your friends but you all have to stay. Welcome, we will meet you at the door, you must tell us all your secrets before you can explore. Welcome to the madhouse You've never seen a place like this before Welcome to the madhouse Where they all come back for more Welcome to the madhouse Welcome to a place You've never been A place you've always dreamed of But here nothing's as it seems Welcome Let the song take you away Be careful what you wish for Cause the creatures like to play The life you had before is gone that's never gonna change And smile they're all watching Welcome to the madhouse You've never seen a place like this before Welcome to the madhouse PlayStation PlayStation No me habléis de resistir, eres mi alegría de Madrid No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir Y seguir coronando montañas, y seguir conquistando escaleras En el tiempo de descuento regateando al porvenir Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar Partida a partido Partido a partido Partida a partido Y por supuesto, aquí tienes nuestras recomendaciones gastronómicas Para que sabores los mejores platos y tapas de Madrid Partida a partido 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 Partido a partida Partida ario Partida a partido Yo en que me di cuenta que a ver películas a mi cine no venía. No venía solo a ver películas. ¿Cómo fue la pedida de mano? Vamos a ver, trabajando en los cines uno se vuelve muy peliculero. En una cena, en un viaje que hicimos a Venecia. Sí lo he podido ver en alguna película o en alguna representación, y tengo que reconocer que me parece un poco ridículo, pero en ese momento en mi cabeza todo era genial. Ángel y yo le debemos mucho al 35mm y al VHS. Llegábamos por la noche de trabajar a la una de la mañana, nos poníamos siempre una película. En vídeo, en VHS. Porque era nuestro momento. Cine clásico de Hollywood. Y en versión original. La película favorita de Mamen, por ejemplo, Testigo de Cargo. Hablando de cine y de películas, James Cameron nos unió. Nos conocimos con Titanic y nos casamos. Con avatar. Llamamos polos azules porque son los uniformes de trabajo. Yo tengo otras cosas más sencillas y más discretas. Y además se sabe el monólogo de memoria. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Y en versión original. I've seen things that you people wouldn't believe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!